El gobierno de Montería se encuentra ultimando detalles para que a mediados de esta semana se inicie con el alistamiento de la entrega de los paquetes alimenticios del programa de alimentación escolar PAE. Así lo confirmó a noticiaslarazón.co. El alcalde Carlos Ordosgoitia al precisar que muy posiblemente desde este miércoles se inicie con la entrega de las raciones para preparar en casa. El mandatario municipal recordó que el Ministerio de Educación dio directrices a los alcaldes para hacer ajustes a los contratos de operación del plan de alimentación escolar, que normalmente funciona con raciones servidas en las instituciones educativas, pero a raíz de la no presencialidad se podrán entregar los complementos para prepararlos en casa. El plan de alimentación escolar de Montería se adjudicó al consorcio por la niñez de la gente por un valor de 11.600 millones de pesos para beneficiar a un total de 16.560 estudiantes con complemento alimenticio y almuerzo para 20.421 estudiantes en matrículas rural y jornada única. No obstante, en todos los recursos del PAE se invertirán en la entrega de estas raciones solo los correspondientes a un mes de entrega de raciones o 20 días calendario escolar. Se trata de complementos, no mercados. Las porciones equivaldrán al gramaje que cada alumno recibiría diariamente si estuviera en la institución educativa.